¡Hola amigos! Estamos en Juegos Jueces y Coleccionables desde la UTC y hoy por fin nos encontramos con Luis Villagómez. ¡Hola! Uno de los coleccionistas más reconocidos de Masters of the Universe en México, entre otras cosas. Y bueno, un placer tenerte nuevamente en el show, ahora con más calma, ahora aquí en México. Muchísimas gracias chicos, ya saben que los sigo desde hace mucho tiempo, así que genial, genial. Y bueno, ahora estamos en un Boxing Toy Convention y Luis ha prestado algunas piezas de su colección. Para exhibirlas, pues vamos para acá, cuéntanos un poco sobre las piezas que estás mostrando aquí. Bueno, traje un poquito de lo que es mi especialidad, que es la preproducción. Si te puedes dar cuenta, en esta vitrina hay un Yoda en la parte del medio, que parece muy raro porque pareciera que estuviera deforme. Pero bueno, este es un molde de rotomoldeo. Estos moldes se utilizaban para poder hacer las piezas que eran huecas, que no llevaban nada adentro. Y el plástico que se inyectaba, depende mucho de la pieza, pues se adhería a las paredes de este molde. En la parte interna del molde es perfectamente bien hecho, entonces el plástico agarraba la forma del molde. Y el molde giraba para que la gravedad hiciera que el plástico se adhiriera al molde. Y además se cosía, o sea, se metía a un horno mientras estaba girando para que el plástico se cosiera. Y al momento de sacarlo y enfriarlo, el plástico se reducía ligeramente, milimétricamente. Y era muy fácil sacarlo con unas pinzas. Entonces, este molde se hizo para Imperio Contra Ataca en 1980 en los Estados Unidos. Y bueno, pues es parte de la especialidad, ¿no? Es la preproducción, lo que se utilizó en la fábrica para poder hacer los juguetes. En la parte de atrás podemos ver un chirpa que está sin pintar. Es un Fear Shot, como se le conoce. Pero específicamente este chirpa se hizo en Argentina por parte de Top Toys. Que bueno, tú sabrás que es uno de los invitados aquí en la Unboxing Toy Convention. Y el cartón que tienes aquí al lado de Chewbacca es un cartón prueba, una prueba de impresión. Que nunca se utilizó. Te darás cuenta que trae la leyenda de Revenge of the Jedi. Como sabrás, pues ese nombre no se utilizó al final. Todo el material que se creó con ese nombre se mandó destruir. Entonces, es una pieza muy única, ¿no? Porque alguien no hizo su trabajo. Exacto, correcto. O alguien se lo quiso llevar de recuerdo. Efectivamente. Y bueno, aquí está tu segunda especialidad. Masters of the Universe. Y pues bueno, cuéntanos. Yo podría decir muchas cosas, pero tú eres el experto aquí. Bueno, traje un poquito de material diverso. Podríamos empezar con las dos joyitas de la corona. La parte de atrás, el dibujo que están viendo, es el arte original hecho a mano para el empaque de la figura de acción. Este, como podrás ver, pues todo está hecho en tinta negra para después ser coloreado. Y este dibujo fue hecho por Aaron McCarty, que fue quien trabajó prácticamente todos los dibujos para la parte trasera de los empaques. Y fue el que se utilizó para todos los empaques que están alrededor del mundo, ¿no? Este, la parte que, la figura que está en medio, es un He-Man que se utilizó en un departamento donde se hacían todo lo que era el mecanismo de las figuras. Este, este departamento se encargó de ver antes de que se hiciera una figura, cómo es que iba a funcionar. Entonces, a este He-Man le pusieron prácticamente todo el mecanismo. No sé si lo puedes ver de la parte de la espalda. Tiene un anillito que si tú lo giras, hace que todo el torso gire. Entonces, este, este es como la primer figura de acción que tuvo este mecanismo. Este, lógicamente, es una pieza que jamás existió porque, pues, era He-Man, pero lo que querían ver era, pues, cómo iba a funcionar. Y todo está hecho a mano, si te das cuenta, tiene pintura hecha a mano, tiene algunos tornillos, este, que hicieron también a mano, etcétera, etcétera. La figura roja que tenemos aquí enfrente, pues, como podemos ver, es una figura que no está hecha en los colores de producción. Es en rojo en vez de azul y amarillo. Y, pero este, ya es una pieza que ya está inyectada en la fábrica en China o en Asia. La pieza no tiene el país de origen en la parte de atrás. Eso, pues, es un índice de que es un Fair Shot. Y la pieza que está al lado, que ya es la pieza de producción, es como la última parte o la última, el último escalón de la línea. Este, y esta pieza es un Fair Shot, pero es un Signed Sample. Este, esto quiere decir que la pieza está firmada por el ingeniero de producción y era quien estaba a cargo de la producción en ese momento, ¿no? Este, en los laterales tenemos un He-Man y un Skeletor, este, que también son Fair Shot, nada más que no tienen pintura, no llegaron a la parte de la pintura. Este, el, el staff de Skeletor es en un color que nunca se produjo, porque el staff de Skeletor es morado, este, es azul. Y, de igual manera, el Battle Cat, son colores que nunca se produjeron. Si te das cuenta, el casco es completamente verde. Y el cuerpo del Battle Cat es un verde un poquito más lima. Este, entonces, tú sabrás que cuando se hacían estos Fair Shots, lo que ellos trataban de ver era la forma de la figura dentro del molde y que embonaran las partes que tenían que ser ensambladas. Entonces, realmente los colores no importaban en este momento y es por eso que ensamblaban, inyectaban, perdón, cualquier tipo de plástico que tuvieran. Y lo mismo pasa con la figura que está al lado, que también no tiene los colores de producción. La pistola es azul, el cuerpo es rojo, la cara es de color piel, a diferencia del de producción, ¿no? De igual manera, el He-Man, que está de aquel lado, el He-Man prácticamente lo que es, es un Fair Shot, también no tiene pintura. Y, pues, bueno, es prácticamente uno de los últimos procesos de preproducción, ¿no? Entonces, eso habla de la visión, la visualización que tenían que tener los, pues, ahora sí que los ejecutivos. Porque mientras que el departamento de producción estaba creando esto, ellos sabían exactamente lo que iba a pasar. Los ejecutivos, que son generalmente los a los que hay que venderles la idea, eran los que terminaban, pues, como creyendo a ciegas en el producto, ¿no? Sí, es correcto. De este lado tenemos una pequeña sección que hice de Mask. Te darás cuenta que en la parte frontal hay un arte original, que es para justo el pizarroncito que tenemos de este lado, que se llama Magic Sleigh. Y en la parte de enfrente tenemos dos pequeñas figuritas. Una es la escultura original de la figura que está justo al lado, que solamente nos está sirviendo como ejemplo para que lo podamos comparar. El casquito que está adelantito también es una pieza que nunca se produjo en ese color. Es un test shot, como se le podría llamar. Y la figura que está acostada aquí sobre el acrílico es un Signed Sample. Si te das cuenta, trae la etiqueta en donde viene la firma y la fecha en el que fue hecho. La firma es por parte del ingeniero que estuvo a cargo de la producción. Y la pieza que parece de producción, que al final sí es de producción, donde está Matt Tracker y Hondo McLean. Es una pieza de producción, pero la particularidad, muy pocos saben esto, es que esta pieza se exhibió en la Toy Fair en los 80's en Nueva York. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Bueno, primera pues viene de un ex empleado de la fábrica que nos explicó esto. Y en la parte de atrás del cartón te vas a dar cuenta que trae unos velcros en la orillita, que son unos círculos de velcro que nos ayudaban a pegarlo a la pared donde se estaban exhibiendo en ese momento en la Toy Fair. Digo, cosas que, fíjate, eso es algo importante. Obviamente este modelo nunca se dio a la venta, la única forma de conseguir las figuras eran comprando los vehículos que incluían la figura. Pero eso da pie a las leyendas urbanas de los sujetes, ¿no? A los catálogos de repente sacaban cosas que no estaban y uno de niño los veía y podía jurar que algún día vio esa figura, pero no es cierto, no existían. Sí, bueno, de eso se trata muchas veces los prototipos. Antes de que la empresa saque algo a la venta, pues lógicamente tienen que crear el producto, pero lo hacen prácticamente a mano. Y cuando eso sucede, pues comúnmente tanto los plásticos, tanto las pinturas, tanto los materiales pueden llegar a ser ligeramente distintos. Entonces, cuando estos materiales se mandan al departamento de fotografía para hacer los catálogos, las figuras pueden variar un poco. Entonces, es por eso que veías tú el catálogo y decías, ¿por qué se ve diferente al que yo tengo? ¿Por qué el color de la fotografía es distinto? ¿Por qué incluso hay figuras que ponían en los catálogos y que no existían, que jamás salieron a la venta? Porque al final se terminaba por cancelar. Sí, la leyenda más conocida de eso es el Boa Fett que dispara el cohete. Siempre estará el primo de él en que juraba que tenía esa figura. Uno nunca la tenía, pero siempre decían, existe. Y sí, efectivamente, existe el prototipo, pero nunca llegó a producción. No, nunca llegó a la venta al público. De hecho, mucha gente decía, cuando ven un empaque de Boa Fett, dicen, ¿es el que lanza el cohete? Bueno, no, ese fue un prototipo. Y sí existió uno solo que había en un empaque, pero era el empaque hecho a mano, con la burbuja hecha a mano, con un prototipo adentro para enseñarlo en la Toy Fair. Pero nada más hubo uno en el mundo. Y de hecho, creo que por ahí hay un episodio de un programa famoso en donde lo muestran. Chéquenlo en YouTube. Sí, el Toy Hunter, por ahí tuvo uno. Bueno, no muestran ese, muestran otro que encontraron, pero ese solo es gris. Sí, ya es la pura figura. Sí, bueno, Luis, ya que estamos aquí en la zona de exhibición, pues, Ivana, podrás ver, aquí tenemos colecciones de otras colecciones, como el Mad Hunter, que puso cosas por acá. La colección de Buds está interesante. ¿Tú qué opinas del evento en sí en general? ¿A ti cómo ya vamos a esta parte de gustoso de estas colecciones, de la parte del coleccionista? ¿Qué te pareció? Yo creo que hicieron un excelente esfuerzo los organizadores. Es demasiado especializado el tema del coleccionismo y trajeron a gente de talla de nivel mundial, el que estén aquí los propietarios de Top Toys, que son la fábrica. O sea, como Lily Leddy en México, Top Toys es en Argentina. Entonces, imagínate tú, toda la gente que pudo haber aprovechado y estar cerca de esta gente que, pues, está tan lejos y que termina siendo, pues, hasta leyendas, ¿no? Que dices, wow, yo tengo un Top Toys, pero están aquí los creadores del juguete, ¿no? Gente como Emiliano Santa Lucía, que ha hecho tantas cosas por Masters of the Universe. No sé, Gus López, que para mí es el gurú del coleccionismo en Star Wars. Y no solo eso, estaba Jim Sorensen, que... Todos los actores que estuvieron aquí, el diseñador del Boba Fett. O sea, hubo tanta gente que fueron parte de la historia del juguete que se me hace increíble. Y no solamente eso, digo, toda la gente que estuvo a cargo de las exhibiciones, que por pasión vinieron a tratar de mostrar un poquito de sus tesoros, los cosplays, todas las empresas que vinieron. Entonces, creo que es un evento muy diferente al que se ha hecho anteriormente. Me encantaría que lo sigan haciendo. Y yo estaría ahí siempre para apoyar, seguro. Muy bien, como parte de los juegos jueces y coleccionables, la parte fan, te puedo decir que también es un evento en el que he disfrutado mucho, he podido compartir experiencias. Y eso es lo más bonito de todas estas cosas, compartir con diversos coleccionistas. Ahora, tú estás en un lugar donde estás como invitado especial, justamente como coleccionista. Estos encuentros, ¿cómo se han dado contigo? ¿Has tenido personas diciendo, viéndote, hablando? Sí, bueno, es que hemos hecho muchas cosas por el coleccionismo, es una pasión que tengo muy grande. Actualmente, pues estamos haciendo el documental con Netflix, estamos haciendo muchas colaboraciones con Super 7, estamos siendo parte de los diseños de la línea vintage, estamos sacando productos en Comic-Con, por parte de la fundación de Power & Honor. Entonces, estamos haciendo muchas cosas para el coleccionismo y ese ruido de repente que se crea en México, pues este es el resultado, ¿no? Se están haciendo cosas padrísimas en México, ya no solamente son en Estados Unidos, ya no solamente tienes que ir a la Comic-Con para tener cerca esto, ¿no? Esto está creciendo muchísimo y el que siga depende de todos los fans, de toda la gente que apoye y venga aquí al evento, pague su boleto y esté aquí desde temprano y se divierta, ¿no? Para que al año siguiente digan, yo quiero volver a estar en este evento que estuvo genial, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo entre todos, no es nada más de los organizadores, de la gente que apoye, es de la gente que le dé like a los videos, es la gente que apoye, gente como ustedes, que nos apoyan tanto con el medio de comunicación de que puedan llegar a los oídos de toda la gente que hay alrededor, ¿no? Y, Luis, bueno, no sé qué tanto se puede hablar de esto, no, pero ¿el libro? Este, seguimos en eso, la verdad es que... Podemos ser más o menos de qué es, ¿no? Porque hablar así del libro está como feo, ¿no? Estamos haciendo un libro sobre coleccionables, una de las especialidades que tengo, sin embargo, no queremos que sea un libro simple, estamos haciendo un trabajo muy grande porque sea un libro muy especial, de mucha calidad y con licencia, que eso es algo súper importante para nosotros. Entonces, ya tenemos, ya nada más falta como la cerecita del pastel, pero seguimos trabajando en ello. No vamos a decir de qué es, pero es algo que va a comparar tanto manufactura de Estados Unidos como México, otros países, variaciones, empaques, muy similar, quiero, con las debidas diferencias, pero muy similar a los libros de Gus López, por ejemplo. Sí, es correcto. Y, bueno, la verdad es que no es tan fácil como nada más tener una idea y ponerla ahí y sacarla al público, es mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, sobre todo si lo quieres hacer bien, claro. Y no es un libro que va a ser solamente para México, va a ser vendido a nivel mundial, por eso, pues, las cantidades que tenemos que sacar, que no son baratas, y vamos a tener un distribuidor muy grande, que no puedo decir la marca, pero es un distribuidor que es también a nivel mundial, entonces, es por eso que no es tan fácil, ¿no? Es una idea que nació, ya tiene tiempo, pero, pues, poco a poquito se está cosiendo como un buen vino tinto, ¿no? Bueno, tal vez próxima, tal vez en la segunda Unboxing Toy Convention tengamos la presentación del libro de Luis y compañía, porque también no es solamente una persona, es un esfuerzo de muchos que están llevando este gran libro. Sí, claro, es un esfuerzo de muchos fans, porque tengo mucha gente que me ha apoyado alrededor incondicionalmente, y, claro, es un producto que al final va a salir a través de muchas cabezas que están aquí en México y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por presumirnos parte de tu colección, porque no todo esto lo ha visto el mundo, bueno, ahora sí, pero no saben qué es de Luis. Sí, por favor, sigan el canal y sigan dando like, y sigan viendo los videos, la verdad es que estos chicos hacen un trabajo increíble, se me hace increíble la pasión que tienen, los veo por todos lados, entonces, sigan... México y el extranjero. Sí, 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 cuídense mucho. Muchísimas gracias, bueno, pues yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarnos en esta edición de Juegos Joguetes y Coleccionables desde el Unboxing Toy Convention, vernos sobre la cámara, compartan este video, denle like, y nos vemos en la próxima aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables. Música 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 Gracias por ver el video.